Mugán acoge del 15 al 17 de septiembre un festival internacional de folclore y dos jornadas de videojuegos. La programación cultural del Ayuntamiento de Mugán continúa con gran variedad de actividades gratuitas durante el mes de septiembre. Así, entre los días 15 al 17 el municipio de Mugán acogerá un festival internacional de folclore y dos jornadas de videojuegos para niños y jóvenes. El jueves 15 de septiembre a partir de las 8 y media en el puerto de Mugán tendrá lugar el Festival Internacional de Folclore 2016. El festival organizado junto a la agrupación folclórica El Salitre del Faicán contará con las actuaciones de la agrupación moganera El Mugán y las agrupaciones de Serbia, Rumanía y Portugal. Tanto la concejal de Cultura Grimaneza Pérez como el organizador del festival Gustavo Sánchez destacaron la importancia de la celebración del mismo por segundo año consecutivo en el municipio de Mugán. El quinto festival que tenemos, pero con ámbito internacional fue hace dos añitos y gracias a Dios y gracias al Ayuntamiento de Mugán que ha estado participando con nosotros estos dos últimos años. Invitamos al grupo de Bulgaria el año pasado y este año hemos traído tres países y encantado de que Mugán cuente con nosotros para volver este año. Entendemos que si tenemos la posibilidad de tener grupos folclóricos de otros países y que nos lo enseñe no solo a los habitantes de Mugán sino al turismo que nos visita, porque en realidad nosotros pues el Festival Internacional de Folclore lo hemos, por decirlo de alguna forma, lo estamos haciendo, se está representando. Hemos decidido pues nada, un año se hace en Puerto Rico como el año pasado y otro año lo hacemos en Puerto de Mugán, Playa de Mugán. ¿Por qué? Porque entendemos que son los dos núcleos turísticos más potentes que tenemos y entonces pues un poquito de derivar. Ese año también hemos conseguido que la actuación, lo que es la representación se hace en el Puerto de Mugán, en el kiosco, pero también hemos conseguido, gracias a Gustavo y a Conchi, pues que se haga un pasacalle en Puerto Rico el mismo día pero unas horitas antes. Otra de las actividades ofrecidas por el Ayuntamiento de Mugán dentro de la programación cultural para este mes de septiembre son las dos jornadas de videojuegos Game Party para niños y jóvenes, que tendrán lugar en la plaza Pedro Betancor León de Playa de Mugán el día 16 y en la plaza Sarmiento y Coto en el pueblo de Mugán el día 17. La Game Party incluirá multitud de juegos en una decena de puestos con consolas de gran formato además de simuladores de coches y gafas de realidad virtual. ¡Gracias por ver el video!